Hola a todos, en este video, vamos a ver cómo agregar una tarjeta ARFID a un Apple Wallet. Tienes que seguir los siguientes pasos. En primer lugar, descargue la aplicación proporcionada por el emisor de la tarjeta, como su empresa o escuela, e inicie sesión con sus credenciales. A continuación, siga las instrucciones en pantalla para sincronizar la información de su tarjeta ARFID con la aplicación. A continuación, pulse el botón Añadir a Apple Wallet cuando se le solicite. Ahora, desbloquee su dispositivo Apple y abra la aplicación Apple Wallet. A continuación, pulse el botón Más, normalmente situado en la esquina superior derecha, para empezar a añadir una nueva tarjeta. Por último, si su dispositivo dispone de funciones NFC, la aplicación puede pedirle que acerque la tarjeta ARFID al dispositivo para capturar los datos de la tarjeta automáticamente. Si este video te ha resultado útil, puedes agradecérmelo con un like y suscribirte al canal.